¿Qué tal a todos? Les deseamos una feliz navidad de parte de Dead Style, ¿sí? Digital Mix, una feliz navidad, un próspero año nuevo de 2017 Por todo lo que lo hagan, espero que lo hagan de palabra Y les deseamos lo mejor, ya saben desde aquí Digital Mix Y gracias por todo el apoyo en todo este, sinceramente Muchas gracias a todos, gracias, muchas gracias Y les mando un abrazo caloroso No olvides suscribirte, darle like a este video Y recuerda que para mí te vamos a tener más ventas encima con este tipo ¡Feliz 2017!